Y estamos aquí en Costrumat, en el stand del consorcio Passive, para presentar nuestras soluciones que ya forman parte del Instituto de Consumo Casi Nulo y Passive House. Danosa, una empresa que desde los años 60 se especializó en la fabricación de impermeabilizaciones, estamos desarrollando varias líneas de negocio encuadradas dentro de la eficiencia energética pasiva y del aislamiento acústico, que con el lema el confort invisible estamos presentando dentro de esta feria. Por un lado, nuestro SATE para la envolvente, que parte del XPS, que es el único aislamiento para la completa solución de la envolvente, tanto bajo cimentación, en la cubierta y en la parte vertical, que sería el SATE. Lo estamos presentando así como Argotek Hermetic para la capa hermética. O sea, ya tenemos la envolvente y la capa hermética dentro de los ejercicios de consumo casi nulos. Y por último, dentro del lema del confort invisible, las dos soluciones más potentes que disponemos para tanto el ruido de impacto con el sistema Impacto Dan como para el ruido aéreo, para medianeras y fachadas de los edificios.